Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morfius Co. en Internet. Este es un taller sencillo en donde nos proponen cómo llevar la asistencia a afiliados para un control en Microsoft Excel. Está orientado a los estudiantes con el programa de contaduría pública de la Universidad Tecnológica de Bolívar, aunque también se les da la bienvenida a ustedes que están visitando este canal. Vamos a arrancar de un escenario, un escenario propuesto por un estudiante que nos decía actualmente me desempeño como funcionario de una entidad y ellos tienen ciertas reuniones periódicas y pues cada X cantidad de reuniones que tienen se les va a contar las fallas y se les va a multar. El proceso pues hay que aplicar varias multas teniendo en cuenta que nos pasan el listado en físico. Entonces, la pregunta básicamente es cómo agilizamos el proceso y de qué maneras podemos implementar esto en Excel rápidamente. Para los estudiantes existe algo llamado archivo de inicio, que ustedes lo pueden descargar en una plataforma para las personas que están visitando esto en YouTube. Voy a dejarles un link para que lo puedan descargar. ¿Listo? Pero bueno, esa es la base. Entonces, lo que voy a hacer, acabo de abrir el archivo de inicio, es contarles un poquito de qué se trata el archivo. ¿Listo? Lo primero que tengo acá, básicamente es una hoja que se llama datos de afiliados. Digamos que yo ya tengo en alguna base de datos, obviamente, pues todos los datos completos. Aquí tengo diferentes campos, no sé, sexo, edad, dirección, en fin, lo que ustedes quieran. Y aquí tengo los nombres completos de cada uno. Y tengo, algo claro, la cédula o un código que lo puede identificar. Esto es básico para muchos de los ejercicios que vamos a hacer. Tengo diferentes casos para solucionar y vamos a revisar. A nivel de nombres, solamente tengo algo llamado afiliados, que es este rango que está aquí. Recuerden que ustedes pueden manejar nombres, quitarlos, borrarlos. Ahí lo eliminé. Y lo voy a volver a crear, si lo quisiera. Pronto, selecciono, hago clic por aquí y le digo afiliados. Mientras he estado hablando, aquí al lado derecho les aparece un link en donde los puede redireccionar a el video con donde explicamos mejor los nombres de rangos. ¿Listo? Pero bueno, sigamos. Este rango se llama afiliados. En mi caso número uno, digamos que aquí tengo un valor de la multa. Digamos que me dijeron 50 mil, 15 mil, no sé. Y aquí yo tengo como un consolidado de una vez. Es decir, aquí tengo todos los afiliados. Tengo los nombres completos de todas las personas. ¿Listo? Y tengo las fechas de las reuniones. Aquí vamos a hacer el control de fallas y simplemente haríamos una suma del valor de las multas. Entonces, vamos a colocar las fallas en cada sección. ¿Listo? En caso que no tengamos la cédula. Me explico. Digamos que en el listado a mí me están diciendo quiénes fallaron y lo tengo por nombre completo o por cédula. Entonces, podría simplemente hacer clic en aquellas fallas. Perdón. Aquí no. En aquellas celdas en donde se supone estar llevando el control de fallas. Digamos que eso sean todas las fallas. Si yo colocara uno, pues yo aquí podría simplemente utilizar suma. ¿Verdad? Y podría utilizar suma de este rango. Pero, como estamos trabajando con x, porque de pronto les pareció más cómodo así, pues suma no nos serviría. En ese sentido, podríamos utilizar la función contar. Pero contar cuenta solamente números. Así que utilizaremos una variación que se llama contara. Ya previamente la hemos trabajado. Así que eso sería contara. En este caso me da cero, evidentemente. ¿Listo? Entonces, selecciono acá. Vamos acá y le digo igual contara. Vamos a ver. Se me acaba de desconfigurar mi teclado. Ok. Un segundo. Venimos para acá. Listo. Igual contara. Y selecciono todo esto. Selecciono previamente porque si presiono control enter, le aplico, digamos, la misma fórmula a todo. Y es mucho más rápido para mí. Así que ya tengo un conteo de fallas. Recordemos que también podríamos hacerlo por acá. ¿Listo? Podríamos simplemente decir, igual contara. ¿Verdad? Acá. Igual contara. Selecciono mi rango. Control enter. Y listo. Y me va diciendo todo. Entonces, contara funciona muy bien en este tipo de casos. Si esto se llama multa. Listo. Digamos. Multa inicial. Entonces, yo ya podría coger simplemente las fallas. Vamos a colocarle un nombre aquí de fallas. Que es más rápido así. Entonces, para mí, ya sería simplemente hacer una multiplicación. Es decir, las fallas por la multa inicial. Ok. Perdón. A ver. Fallas por. Ahí está. Multa inicial. Perfecto. Y ahí tenemos el total de lo que debe cada uno de estos señores. Y, digamos, sería interesante al final simplemente sacar una sumatoria de esto y lo que hemos recogido. Eso sí, solamente tenemos, pues, algunos datitos. ¿Listo? En el caso 2, vamos a hacer algo diferente. Digamos que tengo un consolidado. Pero yo no quiero, por X y Y razón, llenarlo directamente aquí. Sino en unas hojas alternas. Es decir, aquí voy a colocar la cédula de los que faltaron. Por ejemplo, yo diría que es la 1007. Ahí ya estoy cometiendo un error. Ya ahorita les cuento. Y colocaría el nombre. Y listo. Esa fue la fecha de la reunión que se hizo. Aquí ya tengo un error. Y es que el 1007 realmente no existe. Ya que tengo ese el 1007. Así que en ese orden de ideas vamos a utilizar también otra herramienta que nos sirve para la validación de datos y la consistencia. Y, digamos, nos va a permitir trabajar mucho más tranquilos. ¿Ok? El asunto es sencillo. Digamos que esto es lo que yo quiero validar. Y, digamos, que esta es la cédula de mis afiliados. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarle cédula afiliados a esto. Esos son mis casos disponibles. ¿Listo? Entonces, aquí realmente lo que quiero hacer es que me voy a datos y voy a aplicar validación de datos. ¿Ok? Esta validación de datos va a ser basada en una lista que va a ser igual a la cédula de los afiliados. ¿Ok? Si quieren, pueden colocar un mensaje de entrada. Es decir, por ejemplo, seleccione afiliado. Y aquí colocamos, por favor, seleccione un afiliado de la lista. ¿Ok? Y, por si las moscas, pilas, revise el valor. No vaya a ser que la embate. No sé. Lo que ustedes tienen realmente. Aquí me estoy divirtiendo. Este es el mensaje entrante. El mensaje entrante significa que cuando entro a la celda, él lo muestra. Si no, no. Segundo, podría colocar un 1007, que era lo que estaba colocando. Y me sale de una vez el mensaje que hemos preparado. También lo podría colocar, si lo estoy colocando bien, no hay ningún problema. O mejor aún, lo puedo seleccionar de una lista desplegable. Creo que es mucho más cómodo así. Hasta ahí, ya por lo menos nos aseguramos que las cédulas tienen que ver con ese rango de afiliados. Y está bien. Sin embargo, no, o sea, para asegurarnos, lo que podríamos hacer es traer el nombre completo. Es decir, si alguien me escribe aquí el 14, el 17, el 19, no sé, pues que ya no vayan saliendo los nombres. Eso sería interesante. Así que vamos a utilizar la función buscarB. La función buscarB requiere un valor a buscar, que sería el que yo ponga aquí. Y para esta celda, pues el que yo ponga acá. ¿Ok? ¿En dónde lo voy a buscar? Ah, bueno, en la tabla de afiliados. Es decir, esta es mi tabla de afiliados. ¿Cierto? Control asterisco para seleccionar todo. ¿Ok? Ahí está, afiliados. Y lo que voy a traer es el nombre completo, o sea, la segunda columna. Así que va a ser muy sencillo. Decimos, es más, hagámoslo bien, es completo. Igual buscarB. ¿Qué es lo que voy a buscar? Este valor. ¿Ok? ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la tabla de afiliados. Voy a traer la segunda columna y no quiero que me haga una última. Quiero que me busque exactamente. Por lo tanto, coloco cero. Control Enter y ya me lo trae. Ello implica que si por alguna razón lo quiero cambiar, simplemente va, me lo actualiza y me lo trae. Entonces, ya el usuario selecciona el afiliado y aquí lo traemos. Y funciona muy bien. Y eso sería lo que tendría que implementar para el resto de las fechas de, pues, de reporte. ¿Listo? Entonces, volvamos a repetir aquí rápidamente. Digo, el valor buscado. Este que está aquí. ¿En dónde lo voy a buscar? Ya tengo el nombre, cuál es la columna que quiero traer y el cero para que le digamos que sea una búsqueda exacta. ¿Ok? Ahora, aquí, que es en donde yo voy a consolidar, lo que voy a hacer es que voy a decirle, vaya y busque en cada una de las reuniones y me trae si está, si existe. ¿Ok? Entonces, significa que esto se puede llamar Reunión 1. Es más, un poquito más por si necesitamos más. Reunión 1. Paso a la siguiente. Este se llamaría Reunión 2. Reunión 2 y así iré haciendo con cada uno de los rangos que necesitamos. 3, Reunión 4 y digamos que este es un poquito más largo y este es Reunión 5. ¿Ok? Ya cada uno tiene rangos. Entonces, volvemos. Esto que está acá, se nos va a llamar por decir algo Control. Usted le puede colocar el nombre que quiera realmente. Entonces, le diríamos, hágame el favor y busca, ¿sí? Control, que es el dato que yo tengo aquí al lado. ¿Listo? ¿En dónde lo va a buscar? Pues, este lo va a buscar en la Reunión 1. Pero como Reunión 1 solamente tiene una sola columna, voy a marcar el 1. Y finalmente 0 para que terminemos. ¿Ok? Ojo, esto que implica aquí no significa que yo haya cometido un error en la búsqueda y que el computador vaya a explotar. Simplemente es porque me está diciendo que este código no lo encontró en Reunión 1. De manera que si yo arrastro, o bueno, hago doble clic aquí en la desplegable, pues él me va a decir, este 1004 sí se lo encontré y ese fue el valor que yo le puedo traer. ¿Ok? Es decir, NA no significa necesariamente que usted la haya embarrado. ¿Ok? Entonces, voy a copiar esto que tengo acá. Y yo creo que se lo voy a copiar a todos, salvo que lo que cambiaría sería precisamente el rango en donde van a buscar. Es decir, ya no Reunión 1, sino Reunión 2. Y así sucesivamente. A ver, esto ya no. Aquí, Reunión 3. Reunión 4. Y Reunión 5. ¿Ok? Ahora sí ya podemos venir hasta acá, un doble clic aquí en la esquina y terminamos. Bueno. Vamos a utilizar otra vez Contara. A ver, ¿qué pasa? Entonces, si yo aplico Contara, me dice son 5, porque son 5 datos. Recuerden que Contara cuenta datos, sin importar si son números o no. Pero podríamos utilizar entonces, vamos a hacerlo ahora sí, un poquito más claro, con Contar. Y miramos a ver. Ah, pues Contar realmente lo que hace es que se encarga de los valores. Como tal. Listo. Ya tenemos esto. Así que ya, nuevamente, hacemos la operación. En este caso tengo que, si no tengo nombres, tengo que fijarlo. Y se acaba el asunto. Y volvemos a tener nuestro reporte con todo lo que teníamos ahí. ¿Ok? Y bueno, también es cierto que estos códigos de error a veces asustan. Entonces, lo que voy a hacer es, yo no los quiero eliminar. Porque si de pronto alguien aquí, recuerden que este es el 1001, ¿no? De pronto alguien aquí viene y me actualiza el 1001. ¿Sí? Aquí no le puse la fórmula. Ahí está. Aquí ya me aparece. Entonces, yo quiero que esto siga siendo funcional. ¿Qué debo hacer? Pues fácil. Debería ser que si hay error, se oculte. Eso es una forma interesante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto y me voy a ir al formato condicional. Y voy a crear una nueva regla respecto a mi formato. En donde le voy a decir, mire. Tenga en cuenta cuál es su celda activa. En este caso, C5. Le vamos a decir. Si ese error, la celda C5, ¿cierto? Para esa que tengo activa. Pues fácil. Si la celda es blanca. Si el relleno es blanco. Y la fuente es blanca. Pues simplemente no se le va a ver el contenido. Por lo tanto, así quitamos rápidamente. Sin eliminar las fórmulas. ¿Ok? Eso sería interesante. Interesante. Ok. Y bueno. Otra forma de hacer este tipo de consolidados. Es exactamente con la conexión de consolidación de datos. Aquí, primera regla. Debo tener una hoja en blanco. Me voy a ubicar como por aquí. Vámonos a datos. Vámonos a ir aquí a consolidar. Y lo que voy a hacer es seleccionar rango por rango lo que yo quiero consolidar. ¿Listo? De hecho, voy a utilizar rótulos en todos los casos. Así que, venimos para acá. Voy a quitar esto así. Y le digo que este es mi primer rango. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero hacer. Le voy a decir agregar. Ese es mi primer rango. Hago lo mismo con el segundo. Agregar. Hago lo mismo con el tercero. Perfecto. El cuarto creo que está un poquito más grande. Listo. Agregar. Y el cinco. Si yo le doy enter, después de que yo termine ahí, voy a obtener un error. Básicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que estoy tratando de utilizar la función suma. Recuerden que se puede utilizar promedios y demás. En este caso voy a utilizar cuenta. Que es lo que me tiene a mí penando, pues. Así que ya simplemente tendría consolidar y la cantidad de multas. En resumen, digamos que podemos hacerlo de diferentes maneras. Dentro de la clase, curiosamente, un estudiante me dijo que tenía un problema adicional. Y era que el valor de la multa era calculado de acuerdo al ingreso que él tenía. ¿Ok? Eso nos mete un par de variables más al ejercicio. Pero lo vamos a solucionar. Y tiene que ver con, digamos que aquí en mi base de datos. Yo tengo aquí en la mitad un valor llamado sueldo. Listo. Y voy a colocar aquí diferentes sueldos. Comenzando desde millón y medio. Me gusta hacer... ¿Cómo decirlo? Optimista. Ojalá todos ganáramos mucho. Y esto lo voy a copiar acá y lo voy a pegar aquí. Listo. Podría trabajar con este rango. Recuerden que ya esto forma parte de este primer rango de afiliados. O sea que ya lo puedo llamar directamente. Podríamos aquí colocar el... Vamos a insertar el sueldo que le corresponde. Listo. Esto ya no me va a servir por ahora. Digamos que sería la... La multa o rango que le corresponde. Y ahora sí, la multa calculada. Entonces, ya sabemos cómo traer los datos. Sabemos que esto, que había colocado un nombre creo, se llama control. ¿Ok? Entonces, podríamos buscar B. Vamos a buscar control. Vamos a buscar control dentro de afiliados. Y traeríamos la tercera, si no estoy mal. Que es la que corresponde al sueldo. Hasta aquí, pues, todo normalito. ¿Ok? Ahora, no conozco la tabla que él menciona respecto a esto. Entonces, voy a crear aquí una tabla de multas. Listo. Y digamos que aquí tengo el sueldo base y la multa aplicada. Digamos que aquí lo hacen cada 600 mil pesos. Bueno, arranquemos en cero. Vamos a colocar 600 mil pesos. Y la siguiente, 1.200. Es decir, lo que decidí hacer es que de acuerdo a ciertos rangos, se le va a aplicar una multa. Digamos que arrancamos con, no sé, 15 mil pesos. Y lo vamos subiendo. La que sea. Igual voy a colocar esto acá. Vamos a formatearlo aquí un poquito más chévere. Esto se va a llamar tabla multas. Entonces, yo lo que quiero es que de acuerdo al rango en que se encuentre, me traiga la multa que corresponde. Listo. Entonces, en este caso, digamos, vamos a decir que quiero buscar esto. Listo. Igual, buscar B. Y lo que quiero buscar es este valor que está acá. Listo. Pero, lo quiero buscar en mi tabla de multas. Aquí vamos a tener un problema. Vamos a traer la segunda columna con este cero. Ya les voy a contar por qué. Porque, aparentemente, solo este de 3 millones me trae la multa. ¿Por qué? Porque el cero, cuando yo hago esta búsqueda aquí, este cero último, implica que es un valor exacto. Es decir, 3 millones sí está aquí. Ahí están los 40 mil. ¿Ok? Pero, 2 millones no. Entonces, lo que yo puedo hacer es que cuando esté trabajando con esto, en vez de decirle cero para falso, es decir, valores exactos, le podría colocar un 1 para volverlo verdadero. ¿Qué hace eso? Simplemente, lo que hace es que va y busca cuál es el rango correspondiente a 2 millones. Entonces, viene aquí y dice, ok, 30 mil está en este rango, por lo tanto, le corresponde esos 30 mil pesos de acá. Y listo. Ya finalmente, sería decir, ok, multipliquemos esto por la cantidad de fallas y se acaba el asunto. Y con eso solucionamos mucho más fácil este tipo de datos. ¿Ok? Ya no me faltaría si va a ser esta última y ese sería el valor recibido. En resumen, sí existen varias maneras de trabajo. No son solamente las que nosotros proponemos, hay muchas más en clase. La profesora Sandra decía que podría utilizar todas las dinámicas, por ejemplo. Podríamos utilizar un resumen, podría ser, en fin, una hoja de control al final. Digamos, voy a hacer, voy a decir que esto se llame informe. ¿Ok? Informe. Entonces, yo podría al final, ya, de todo el ejercicio, decir, digamos, este es mi reporte. Y hacer un formulario un poquito más interesante. Voy a poner todo esto en cero. Voy a poner esto aquí en color gris, aquí de manera rápida. Voy a hacer que el usuario coloque su, seleccione la cédula. Voy a dejar esta columna intermedia. Esta sí va en blanco, donde la gente va a trabajar. Recuerden que, al igual que en los formularios de bancos y todo eso, la idea es que lo que está en gris, pues no se diligencia. ¿Ok? Y voy a eliminar esta. Esta sí la voy a trabajar para acá. ¿Ok? Aquí voy a validar las cédulas. Entonces, ya vimos, resumiendo, que podemos hacer validación de datos. Que a esto le podemos decir simplemente que es parte de una lista. Que el origen se llama cédula de los afiliados. ¿Verdad? Y con eso podemos seleccionarlo. Y perfecto. Aquí vamos a traer el nombre. No recuerdo si tengo el nombre completo. Oh, perfecto. Nombre completo. Y entonces, este dato lo vamos a traer. Diríamos, buscar B. Busqueme esto. ¿En dónde? En la tabla de afiliados. O, finalmente, en el informe. Cualquiera de los dos, en este caso. ¿Listo? En el informe. Y me va a traer, supongo que será la segunda columna. Y no me ordené nada porque siquiera una búsqueda exacta. Entonces, cada vez que el usuario haga clic aquí, busca, perfecto, y me trae los datos. Eso implica que le podríamos decir cantidad de fallas. Quiero saber cuántas fallas tuvo. ¿Listo? Cuántas fallas es que le estoy reportando. Y el monto de la multa. Aquí, finalmente. Y lo voy a hacer con esta misma fórmula. Realmente. Entonces, vengo aquí a la cantidad de fallas. Y al monto de la multa. Creo que eso sería todo. Yo creo que ya este pedazo lo puedo eliminar. Listo. ¿Qué es lo que ocurre? La cantidad de multas. Acá está. Está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería mi columna. 9, 10 y 11. Y el monto es la 11. Así que en el reporte vengo aquí y le digo que me traiga la columna 8. Perfecto. Y aquí que me traiga simplemente la columna 11. Un par de ejercicios más. Podríamos seleccionar aquí, colocar y sale. Finalmente, también quiero que el usuario no me pueda colocar las manos aquí. O sea, que no me cambie nada a salvo esta celda. Si esta celda es la que yo quiero que se modifique. Recuerden que previamente habríamos podido proteger o más bien desproteger esta celda. Que es la que sí se va a cambiar. Las otras van a quedar protegidas. Listo. Y tengo, tengo que proteger mi hoja. Así que protejo mi hoja. Ok. No le he puesto contraseña. No lo veo necesario. Y si el usuario trata de escribir aquí, pues simplemente no lo va a dejar. Pero si viene aquí, coloca, me trae todos los valores asignados. Y así entregaríamos un reporte mucho más personalizado. Eso en resumen son los trucos que teníamos para mostrarles. Como les digo, hay muchas maneras diferentes de hacer este tipo de cosas. Pero la idea es que ustedes también balanceen un poco los requerimientos, lo que les piden. Y así buscan diferentes soluciones. Y miren que lo hicimos con Excel. Fácil, rápido y sin tanto complique. Un saludo para todos los estudiantes. Un saludo para todos los que están llegando a través de las redes sociales. Arroba Morfius Co. Si me quieren seguir en Twitter o si quieren buscar el canal de YouTube. En fin. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Un saludo para todos los que están llegando a través de las redes sociales. Un saludo para todos los que están llegando a través de las redes sociales. Un saludo para todos los que están llegando a través de las redes sociales.